15 años, extraudio Julián ¡¿Quién se me ha recibido, señores?! ¡A ver, esas manos arriba, que hace fuerte aplauso para el extraudio, señor! ¡A ver, esas manos arriba, que hace fuerte aplauso para el extraudio! ¡A ver, esas manos arriba, que hace fuerte aplauso para el extraudio! ¡Ohhh, eso, 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 eso! ¡És, eso, eso par Al?! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!